Hey, ¿qué pasa peña? Hoy os voy a contar algo sobre mí. Aún recuerdo mis primeras experiencias basureando en YouTube. Principalmente me dedicaba a buscar vídeos que giraban en torno a tipos que tenían malas ideas, como sostener un petardo con las nalgas, o saltar de un lado a otro en una fuente mojada y resbaladiza, o abrir las puertas de un coche para collejear a un pobre ciclista. Y siempre me preguntaba, ¿en qué momento a uno se le ocurre esta idea de bombero? Y va donde el colega y le dice, oye tío, vamos a grabar esto que tengo un E. Esto va a ser increíble. Pues para hoy os traigo algo parecido, pero a gran escala. Vamos a hablar de producciones en donde alguien del equipo, en vez de tratar de detenerlas, prefirió seguir trabajando y esperar la catástrofe. Eso sí, antes de meterme en faena, quiero mencionar algunos trabajos que eran malas ideas, pero que sí que se detuvieron a tiempo, aunque como cinéfilo me hubiera gustado verlas terminadas. Seguro que a más de uno les suena la historia de Napoleón que jamás hizo Stanley Kubrick, por problemas de presupuesto y cosas de las que ya habla Nico de Seth Films en uno de sus vídeos, que por cierto os lo dejo en la descripción porque está muy bien documentado. Pero, como estamos en la filmo maldita, vamos por algo mucho más freaky y que también tiene a Kubrick como protagonista. Se trata de un proyecto loquísimo que incluía a los Beatles para hacer El Señor de los Anillos, si no, no estoy de broma. Ringo Starr interpretaría el papel de Sansagat Ganji, George Harrison sería Gandalf, Paul McCartney se pondría en la piel de Frodo, y John Lennon pidió expresamente tener el papel de Gollum. La historia se hizo pública con Peter Jackson, que para adquirir los derechos cinematográficos del Señor de los Anillos tuvo que rebuscar y así encontró la oferta que hicieron los Beatles a Tolkien, que aún estaba vivo. Su respuesta fue un no rotundo. Imaginaros la situación. Tolkien, que era conservador y muy religioso, cediendo su obra culmen a unos hippies melenudos que le iban a dar un toque psicodélico y que aparte le iban a poner banda sonora, vamos, inconcebible. Hay que tener en cuenta algo, que por aquel entonces El Señor de los Anillos no tenía nada de impacto. Era un buen libro, eso sí, pero no un superventas. Para que os hagáis una idea, Las dos Torres se editaría en España en 1979 y El retorno del rey en 1980, 25 años después de su publicación en Reino Unido y 6 años después de la muerte del autor. Tolkien no quiso vender los derechos a los Beatles, aunque estuviese enfermo y medio en bancarrota. El escritor prefirió esperar y vendérselos a la United Artists. Gracias a eso, Baxi se hizo la versión animada del Señor de los Anillos. La United Artists particionó los derechos y los vendió por partes. Los cinematográficos por un lado y el merchandising por otro. La familia solo conservó los literarios, que no están nada mal. Por si os interesa, los derechos audiovisuales de la trilogía se vendieron por 3.500 libras esterlinas, que suena poco, pero teniendo en cuenta la inflación serían unos 100.000 euros. Finalmente, aunque Kubrick estaba interesado y le hacía gracia poder grabar con los Beatles, el proyecto no pudo salir adelante. Y ahora os pregunto, ¿os hubiese gustado ver esta versión del Señor de los Anillos? Y bueno, otra locura que no parecía tampoco muy buena idea, pero que sin duda me hubiese tragado, es Superman Vive de Tim Burton, protagonizado por Nicolas Cage. Decidme que no se está explotando la cabeza. Pues si os comento que en un primer momento el guión era de Kevin Smith en sus años más gamberros, más o menos por su época en Clerks, la cosa se pone aún mejor. Para empezar, existió un hándicap muy grande. Estamos en los 90 y los consumidores de cine de superhéroes no tienen mujer y tres hijos, sino que son quinceañeros sin ahorros que prefieren gastar en sus cartas Magic que en ver Flash, Hulk o Spawn. Así que un Superman, por muy embutido que esté Nicolas Cage, no resultaba una idea ambiciosa. Aparte de eso, el productor le puso tres condiciones. Que no vuele, que no lleve el traje de Superman y que luchase contra una araña gigante. Kevin Smith con esos condicionantes dijo, bueno, pues adelante. Lo primero que hizo el guionista fue elegir un director, y en efecto, el seleccionado era Tim Burton. En cuanto este vio el guión de Kevin Smith, pensó, uff, todo esto está mal, despidámosle. Así de cruel es el mundo de la industria. Y eso pasó, colocaron a otro guionista. Sea como fuere, lo interesante es que el proyecto ya tenía luz verde, así que se puso en marcha. El siguiente paso fue elegir a un elenco de actores, y en ese punto es donde entra Nicolas Cage. Ya con todo, empezaron las pruebas de rodaje, el diseño de los villanos, y finalmente la entrada de Warner en el proyecto como socio capitalista. Así que después de más de tres años y 20 millones en gastos, artistas, equipo creativo y el propio Tim Burton habían estado tirando su tiempo para nada. Bueno, realmente los bocetos y la araña gigante que os he mencionado antes acabaron en un proyecto tan arriesgado como un western cyberpunk titulado Wild Wild West. Si os interesa este cuento, os aconsejo un documental titulado Superman vive, la película que nunca se hizo, donde se cuenta toda esta historia con más detalle, y por los propios protagonistas. Veremos a Smith, a Burton y al productor, que es un auténtico personaje que no tiene desperdicio. Una que sí se terminó, pero que por presión nunca se estrenó, fue El payaso que nunca se rió, de Jerry Lewis. Ambientada en los campos de concentración de la Alemania del Tercer Reich, cuenta la historia de un payaso que acaba encontrando el sentido a su dura existencia como prisionero, alegrando a unos niños judíos que también están recluidos en ese campo de concentración. La verdad es que es inevitable la comparación con La vida es bella de Roberto Benigni. La diferencia entre ambas es que la cinta italiana es de un rosa que pueden palagar, mientras que la de Jerry Lewis es dura. El humorista intentó alejarse de su principal registro para hacer una obra cruda y reflexiva y difícil de digerir, tanto que cuando se la enseñó a sus allegados le dijeron que eso no se debía mostrar en público. Jerry, avergonzado, escondió la cinta y dijo que se mostraría en 2023, 50 años después de haberse realizado. Por otro lado, hay películas que fueron una mala idea porque el rodaje estuvo muy accidentado, porque la localización era hablando en plata, una mierda. Eso le pasó a John Wayne, que rodó en el mismo desierto donde se hacían las pruebas nucleares, tema al que ya le dedicamos un vídeo. También se da el caso de que hay producciones que han sido mala idea porque dicen que esconde una maldición, ese sería el caso del Exorcista, La Profecía o El Bebé de Rosemary, que en España fue conocida como la semilla del diablo. Ya conocéis nuestro dicho, no hay título sin spoilers. Bueno, pues respecto a este último grupo de películas malditas, tengo un par de ejemplos poco conocidos y de los que seguro sacaba mucho más Cugodros. Uno es el caso de La Campana del Infierno, a ver cómo os cuento. Mirad, esta es la iglesia de San Martiño de Noia. Podéis ver que le pasa algo y que no es simétrica, falta una torre. El tema es que desde 1434 corre una maldición fruto de un accidente laboral. Resulta que el cantero mayor que estaba al cargo de la obra se cayó y no lo contó. Desde entonces se dice que quien intente rematar la torre correrá el mismo destino. Y aquí es donde entra lo que nos interesa. Un joven director del fantaterror español de 34 años llamado Claudio Guerin escuchó la historia y dijo esto es la localización perfecta y con cartón piedra terminó la obra. Ya sabéis, hizo el campanario. El rodaje se mantuvo sin incidentes, hasta la escena final que era justamente en el campanario recién construido. Que me pregunto, ¿qué le costaba hacerlo en el de verdad? En fin, el tema es que colocando la cámara para grabar la última secuencia resbaló y se precipitó unos 20 metros, muriendo casi en el acto. No es coña. El trabajo lo terminó Juan Antonio Barden, que solo tuvo que rodar un plano. Por si os interesa conocer un poco sobre la película en sí, es un metraje al que no se le ha hecho demasiada justicia, ya que es una cinta casi olvidada y bastante desconocida. Cuando me la puse, esperaba verme el típico fantaterror español de andar por casa con sus desnudos, su sangre y una historia sin demasiado sentido. Pero en contra de todo pronóstico, di con un interesante thriller psicológico que usa la venganza como hilo conductor. La campana del infierno cuenta la historia de un chico que fue internado en un hospital psiquiátrico por orden de su tía. Cuando por fin consigue salir, inicia una venganza sobre quien él cree que tiene la culpa. Es brillante por el hecho de que sabe mostrar un personaje principal complejo. De hecho, todo el rato estás dudando si realmente es la víctima o un sádico enfermo. Muy old boy en ese sentido. Aparte, tiene un mensaje de confrontación ideológica intergeneracional. El protagonista representa un pensamiento más abierto, mientras que la tía encarna los valores tradicionales de España. Católica, conservadora, cargada de prejuicios y poco abierta de mente. Por otro lado, la cinta está llena de simbolismos, como cuando el sacerdote, después de hacer un épico discurso sobre la fe y la importancia de que suenen fuerte las campanas con el mensaje de Dios, envía a dos monaguillos que no son capaces de moverla y no suena ni mensaje de Dios ni nada de nada. En ese momento, se empieza a enfocar caras de los feligreses. Es una genialidad, porque está lanzando un mensaje anticlerical y utiliza un truco de montaje para evadir la censura de la dictadura franquista. Mirad, os cuento. No sé si conocéis el efecto Kuleshov. Es algo que se estudia en las escuelas de cine, o eso creo. Se trata de un experimento con el montaje cinematográfico. Su objetivo era demostrar que el espectador, a través del montaje, construye lo que está sintiendo un personaje. Para entenderlo, veamos el ejemplo. Kuleshov filmó en una única toma a un actor con un gesto inexpresivo. Y después, creó un vídeo en el que se alternaba esa grabación del actor sin emociones, con la imagen de un plato de sopa, un ataúd y una niña jugando. Después le preguntó al público. Ante la sopa, la gente percibía lo pensativo que se veía al rostro del actor. El ataúd les hizo sentir que estaba triste, y la mujer posando en posición relajada le sugirió que su cara sonreía. Aunque vosotros ya sabéis, usa la misma expresión en las tres. Y no nos confundamos que no estamos hablando del mítico uso del montaje. A estas alturas de la película, a nadie le sorprende que un montaje pueda reconstruir una historia. De hecho, se me viene a la cabeza esto. Mirad, este es el mítico acto inocente donde los políticos se dan un baño de masas. Está tranqui, lleno de fanboys, y esto es lo que mostró la sexta. Lo más gracioso es que la cadena que preparó esto es, en teoría, un medio afín a ese partido. En fin, que el efecto Kuleshov no se queda en esa burda manipulación del montaje, sino que profundiza en lo psicológico a través de la empatía. Los espectadores ponemos las emociones a los actores respecto a las imágenes que lo acompañan. ¡Ja! Apuntaros todo esto para no caer en los juegos de desinformación que tanto practican los medios. Que no utilicen vuestra empatía para proyectar emociones que otros no están sintiendo. Vamos, que cuidado con series como antidisturbios y metrajes como una película de policía donde se abusa de todo esto. La cámara, por decirlo así, siempre ha estado en el lado de los manifestantes y ahora está en el lado de los antidisturbios para ver quién son esos seres humanos y por qué hacen las cosas que hacen. Bueno, que me despisto. Estábamos con películas malditas y hablábamos de cómo La Campana del Infierno tuvo dos directores. Pues otra peli que también sufrió no solo un cambio de director por fallecimientos, sino varios, al punto de que eran tres, es Empusa. El proyecto surge en 2007, cuando Paul Nasky le encargó a Carlos Aurred dirigir un film titulado Las Gaviotas, que iría sobre maldiciones marinas, seres mitológicos y muertes misteriosas. Por desgracia, Aurred, debido a problemas de salud, falleció, así que el propio Nasky se hizo cargo de terminarla, solo que también murió cuando no faltaba mucho para concluirla. Su familia y la productora se encargaron de rematarla y finalmente en 2010 se estrenó en Sitges. Algo que me sorprende demasiado porque es muy cutre. Os puede poner triste si os tomáis el cine en serio, pero os puede alegrar la tarde si también estáis enfermos. A mí, por ejemplo, ver a Paul Nasky disfrazado de Pablo Iglesias y haciendo de 20añero teniendo 74, pues… Lo aplaudo. Es como una especie de Corman a la española, liándola siempre. Y como estaba pensando en la filmografía de Nasky, acabé repasando la de Aurred y… Uff, la cosa se pone oscura. El tipo empezó dentro del fantaterror dándonos algunos títulos bastante reconocibles dentro del género, como Los ojos azules de la muñeca rota o El retorno de Walpurgis. Pero si me detengo en su filmografía es porque estamos en un vídeo sobre películas que fueron mala idea hacer, así que merece la pena repasar sus grandes títulos para olvidar. Uno sería Susana quiere perder… eso. Otro sería la frígida y la viciosa, y atenta peña a este último título que yo creo que rompe el techo. Ahí va. El fontanero, su mujer y otras cosas de meter. El tío era un poeta. Poco tengo que decir de esto, aunque estoy seguro que conocéis en España y en América Latina más títulos que no tienen vergüenza. Si eso, dejádmelos en la caja de comentarios y hacemos un vídeo colaborativo con la comunidad. Y ya dejando de lado el fantaterror, quiero mencionaros la película Brainstorm, porque también va acompañada de un halo de misterio. Para quien no conozca esta película, gira en torno al tema del lavado de cerebro, la realidad virtual y las nuevas tecnologías. Como apunte para llamaros la atención sobre ella, en Brainstorm se muestra el primer casco de realidad virtual y aparece un año antes de que se conceptualice ese término de realidad virtual en el neuromante. Total, que si está en la lista de pelis que jamás debieron de hacerse es por muchos motivos. Para empezar, casi arruina el estudio, y para continuar, una de las protagonistas, la famosa Natalie Wood, desapareció en su yate, y a las horas apareció su cuerpo flotando sin vida. A raíz de ese momento, el rodaje se volvió casi imposible. Faltaban muchas escenas por rodar que se solventaron con dobles de cuerpo y con cambios salvajes en el guión, al punto de que ya no era la misma historia. Los productores cortaron el grifo del dinero y el director quedó tan mosqueado con la industria que no volvió a filmar nunca. Respecto a este autor, se trata de Douglas Thumbull, que está detrás de los efectos especiales de cintas de la talla de 2001, Odisea en el espacio, Blade Runner o Encuentros en la tercera fase. Si os gusta la ciencia ficción pre-ciberpunk, es un artículo para fetichistas. Bueno, pues hasta aquí, Peña. Hemos visto dos caras de la moneda. Algunas cintas que nunca se hicieron y que es una pena, y otras que son una pena que se hayan hecho. Así es el cine. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita, y nos vemos en los vídeos. Por cierto, muchas gracias a todos los Patreons.